¡Hola a todos! Soy Aaron Stiles y esto es malo, realmente malo. El mundo se va a la porra. El cierre de la isho de la Nintendo 3DS ha hecho que todo el mundo quiera conseguir las 3DS de todos. Esto me ha puesto en una situación peligrosa. ¡Joder, Dios! ¡No debí hacer ese vlog hace tiempo! ¡Hola a todos! Soy Aaron Stiles y os doy la bienvenida a un nuevo vlog. Hace... ahora está a punto de cerrar la isho de Nintendo 3DS. Así que... ¿Qué tal si vamos viendo cómo quedó la colección al final? Debo decirlo, no puedo estar más orgulloso de cómo ha quedado esta maravilla. Pero antes que nada os voy a decir unas cosas. Se vienen cosas muy buenas, así que dale like, comentario, suscríbete al canal, activa la campanita, hazte miembro del canal o usa el botón Super Thanks. Pues vale. Ciertamente mi colección de Nintendo 3DS ha aumentado mucho. Desde la última vez que lo vimos en agosto de 2022. Especialmente, ya sabéis, los vídeos que he hecho en los últimos meses. Además de regalos de cumpleaños y también regalos de Navidad. Y debo decirlo, algunas cositas están guapas. Y sobre todo, mirad cómo tengo de bien tratadas mis Nintendo 3DS. Dentro de estas tres fundas tengo a mis tres 3DS. Mis tres maravillas. Esta primera es la original, la Nintendo 3DS original de Zelda Twilight Princess. Digo, quiero decirlo, que a Ninoctine 3D. Hermosa, con los diseños... Joder, qué preciosa. Lo que pasa es que esta la uso solamente para juegos con cruceta. Como veis, tuve que quitar el joystick porque dio problemas. Aún así, guardo las piezas en esta bolsita. Piezas originales. Al fin y al cabo, uno tiene que cuidar los objetos de colección. El botón R tampoco funciona a día de hoy. Tristemente. Luego aquí, en la funda de Coca-Cola, tengo mi New Nintendo 3DS XL. La cual, como sabéis, tiene un daño a la pantalla. Tampoco le he recopuesto la goma. Esta la uso especialmente para digitales que usan joystick. Ya que el lector de cartuchos tengo que tratarlo con isopropílico próximamente. Esta es una edición de Monster Hunter 4 Ultimate. Aunque hace poco tuve que borrar el juego haciendo una copia de seguridad. Pues para meter cosas que luego veréis. Y luego, finalmente, aquí tengo mi Nintendo 2DS Rosa. La cual uso para cartuchos físicos. La compré en 2021 y las traí en 2022. Buena compra. Fueron 100 pavos. Se incluía digitalmente una versión de bienvenida de Tomodachi Live y New Style Boutique 2. Al cual le metí, además, los DLCs antes del cierre de la eShop. Bueno, en general, estas tres consolas son las tres que uso. Pero, ¿qué tengo para jugar en ellas? Ahora veréis. Bueno, después de tanta huida, al menos he encontrado un refugio. Sí, esto es un almacén. Por lo menos, hay en una de estas neveras un poco de comida. Y detrás de esta puerta hay un poco de jardín. Puedo usar, además, la manguera y poder estar a salvo. Aunque sea un poquito. Después de un día y medio huyendo, es que esto era necesario. Menos mal que todavía conservo mi colección de 3DS. Bastante óptima. Al menos, con tantos cartuchos, uno puede estar bien a salvo. Menos mal que los tengo bastante bien. Voy a mostraros unos cuantos. Ciertamente, una buena colección de juegos hace que una consola se sienta feliz. Y mira que Nintendo 3DS nunca llegó a tener el catálogo de Nintendo DS. Pero, al ser retrocompatible, ciertamente podéis aprovecharlo siempre. Así que, ¿qué tal si vamos empezando a ver los juegos? Esta vez va a ser difícil mostrarlos todos de un tirón. Así que iremos viéndolos uno a uno y sin orden. De DS y de 3DS. Empezando con uno de los más raros que hay de Pokémon. Pokémon Conquest. Solo ha salido en Inglaterra. Y en algunas regiones. Lo tengo, además, completo con los manuales, la conexión Wi-Fi, el cartucho, indicaciones del Club Nintendo en varios idiomas, lo cual no se entiende porque solo salió en inglés. Esta es una caja de Mario vs. Donkey con Tipping Stars del código de descarga. En Europa la sacaron con código de descarga. En América, solo digital. Y en Japón, cartucho. Tócate las narices. Esto lo conseguí en Extra Life Sobolo por 4 euros. Spy Hunter, un buen juego de coches de Warner Bros. Todavía está precintado. Aquí tengo mi copia de Pokémon Y. La compré en Mediamarkt por 8 euros en la Red Knight, cuando todavía tenían juegos de 3DS super tirados y que volaban. Completo en caja. Este es uno de los regalos que me han hecho esta Navidad. Ace Assault, Combat Assault Horizon Legacy Plus. La edición con la actualización para los Amiibo. Sabéis, es que quiero completar la colección de juegos compatibles con Amiibo. No todos los voy a tener por los digitales, pero al menos tengo bastantes. Mario, Luigi, Superstar, Sagas, los secuaces de Bowser y los secuaces de Bowser. Este salió en 2017. El de Viaja al Centro de Bowser está casi imposible de conseguir ahora mismo. Luego aquí tengo Kirby Planet Robobot. Este gameplay lleva pausado mucho tiempo, pero tranquilos, que va a llegar. Además, como ya sabéis, la 2DS la tengo solamente para juegos físicos. Y algunos usan Amiibo. Y me regalaron estas Navidades el Lector NFC. Maravilla. Además, completo en caja nuevo a estrenar. Vamos ahora a ver esto. Tenemos aquí un Practice English. También lleva mucho tiempo en limbo. Esto era de casa de mi tío. Como no lo usaba, me lo llevé. Completo en caja. Con todas las instrucciones. Eso sí, el papel del Club Nintendo lo usé en su tiempo cuando era más niño. Cartucho y todo. Maravilloso. Y en Azum. Digo, tenemos aquí Little Battles Experience. Estos fueron dos pavos. En Media Mar también. Y el último lanzado en Europa, Persona Q2, New Cinema Labyrinth. Incluye además el libro de arte. Fue una molestia que el libro de arte tuviera un tamaño de manual de instrucciones. Pero bueno, a veces la vida es así. Este fue además el último juego en lanzarse en Europa. Bueno, voy a ir sacando unos cuantos más. Joder, aquí sí que tenemos cosas que ver. Empezando con este, Jokai Watch 2 Mentes Petros. Esta fue otra oferta de Media Mar. Y cubrí todo el juego en mi Nintendo 3DS XL. El juego está dentro de su funda, así que... Pero en general está genial todo esto. Esto lo compré en el corte inglés en el año 2015 y no lo he estrenado todavía. Tekken 3D Prime Edition. Está desprecintado simplemente por un motivo. Necesitaba puntos del Club Nintendo. Pero por lo general, está en condiciones increíbles. Y además, este llevaba manualito. Así que, madre mía, esto sí es guapo. There are a live dimensions. Shooter Street Fighter 4. También indicado en la caja. 5 pavos en game. Este Kounim Steam. Uno de los juegos que, de verdad, son muy infravalorados. También me bajé la demo para poder usar una ventaja especial en futuro. En otra partida. Jakutenken G2. El Miles Airbur 2. Esta es una copia de importación japonesa. Además, es la New Best Price 2000. Todavía no entendía mucho el tema de los Best Price. Está completo con el manual. Tiene además este código de Jakuten Saiban 5. Y un registro aquí en Capcom.com. En My Capcom. Desafortunadamente, perdí el papel del Club Nintendo que llevaba. El navegador de Nintendo DS Lite. Fue una de esas compras estúpidas que hice en su momento. 6 pavos. Precintado. Face Training de importación. Italiana. Es uno de los juegos de DSi. Este es uno de mis temas. Quiero completar la colección. Pero varios de los juegos son casi imposibles de conseguir. Tienen bloqueo regional. Así que por ahora tengo que frenarme. Game & Watch Collection. Uno de los juegos del Club Nintendo. Y que mostré la antología del club. Enterito con un manual super tocho. Wow. Además en 6 idiomas. Ya no se hacen juegos así. Ni mi Nintendo quiere lanzar físicos para Switch. Y deberían. Otra de las partes que me gusta del coleccionismo son estos juegos de New Nintendo 3DS. Solo tengo uno de los cuatro. Xenoblade Chronicles 3D. Pero quiero conseguir el Minecraft que solo salió en América. El Rumbo Pocket para solo americano. Y también el Fire Emblem Warrior. Algún día tengo que completar esta colección. La cual es una maravilla. Este es uno de los más jodidos de encontrar. Y con un precio surrealista. Que es la guía del Louvre de 3DS. La audio guía. Y que además es el único cartucho sin bloqueo regional. Es hermosísimo. La versión española actualmente tiene un buen precio. En inglés y francés alto. Y en Japón desmadre. Este fue el primer juego que compré en Extra Life. Senran Kagura Burst. 24 euros. Bien gastados. Es muy difícil encontrar este. Y si es el 2. Me arrepiento de tenerlo en digital. El Pokémon Trading Card Game para DS. Es un juego tutorial que venía con cartas. La verdad. Buena compra. Y una de mis primeras importaciones japonesas. Que además me llevó una aduana. Pokémon Aventura entre las teclas. Este juego fue curioso. Solo salió en Japón. Y Europa. Y venía con un teclado. Bluetooth. Solo compatible con este juego. Aunque se puede usar en cualquier dispositivo móvil. Compré una copia presentada de este juego el pasado 2022. Antes de que subiera de precio. De momento sigue estancado. Es que es bonito tenerlo en perfectas condiciones. Y Pokémon Ultra Luna. El otro juego que tengo de 3DS de Pokémon. Y yo voy a llevar hasta un susto. Cuando una vez se veía que se habían corrompido los datos. Al final no fue nada. Bueno. Vamos a seguir viendo algunos más. Vale. Estos dos primeros. Este lo compré en Shoujo Games el pasado octubre. El Made in Wario japonés. Bueno. El Made in Wario. Y esto es curioso. Esta es una copia de Pokémon Ranger Guardian Sins. O sea. De trazos de luz. Pero no es la mía. Resulta que le devolví a mi amigo Juan. Mi copia. Y yo acabé con la copia de Juan en mis manos. No sé qué haría con el mío. Nintendo Touch Gold 30 Challenge. Un juego muy curioso. Lo vi emplearse hace un tiempo. He rebajado la versión europea. Pero al final resulta que mi familia me lo regaló estas navidades. Genial. Fire Emblem Echoes. Shadows of Valencia. El último Fire Emblem de 3DS. Y muy bueno. Eso sí. Infravalorado hasta arriba. Este me parece curioso. Ya que este Limited Run. Es mi único juego de Nintendo 3DS. En versión de Estados Unidos. Go Go Coco Polo 3D. Tengo el juego original en digital. En Europa. Pero compré una copia de. De esto. In Limited Run Games. Ya que iba a ser uno de los dos últimos juegos de 3DS. Que lanzarían. Ahora van a lanzar otro. Con el. Después del cierre de la iShop. Las crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian. Un euro. Precintado. Por un pavo. Training for your eyes. Este también era de mi tío. Como no lo usaba. Me lo llevé. Y hasta viene con un Stylus y todo. Pues si pierdo. Uy. Se estaba enrollando. Viene también con los manuales. Brain Training. Practice English. Nintendogs. Quito de todo. Dentro de esta maravilla. Site Training. Cocina conmigo. Que preparamos hoy. Hice un gameplay de esto el año pasado. Un regalo de cumpleaños bastante bueno. Además venía con todo. Manual. Juegos de. Catálogo de juegos. E incluso. Venía con su tarjetita del Club Nintendo. Totalmente nuevo a estrenar. Esta navidad también me han regalado el Kirby Battle Royale. Totalmente nuevo a estrenar. Esta importación francesa. Y tenemos aquí. Marian Luigi Dream Team Bros. Al ver Dream Team Bros. Esto es una importación británica. Pero la verdad. No está nada mal. Finalmente tenemos aquí. Mario Party Star Rush. Del cual hice un gameplay recientemente. Y he dejado un juego para el final de esto. Digo. Un par de juegos. Así que vamos a verlos. Esta vez estaré diciendo que apunto a la mesa. Este es el último que compré este marzo. New Art Academy para Nintendo 3DS. Por solo 6 euros. Muy bueno. Recintaditos. Y ahora vamos con lo que quedaba. Sabéis que he tenido siempre un problema con los Simpsons en el videojuego. Estaba tan perfecto y perdí el cartucho. Nunca lo encontré. Pero mi familia me regaló una cosa maravillosa estas navidades. Una copia completa del juego de los Simpsons. Eso sí. Esta es la versión británica. La cual no incluye el juego en español. O sea. Esta en inglés totalmente. Pero bueno. Ya tengo una copia entera. Junta a mi copia incompleta. Que seguramente. A no ser que quiera jugarlo. No desprecintaré este. Está en un estado genial. Y bueno. Ya hemos visto. La colección física. Vamos a seguir hablando un poco más. Bueno. Han pasado dos días. Y la situación. No puede estar peor amigos. Llevo intentando buscar la forma de escapar. Y poder ir a otro pueblo. Pero ha sido imposible. Hay barreras en todas las salidas. Y encima. La autopista. Está llena de piratas dispuestos. A conseguir consolas. Para modificarlas con Hombreu. Solo existe una salida. Que no se se han cubierto. Sedín dicen. Hay un puente romano. Puede que esa sea mi solución. Para poder salvarme. Eso sí. Tendré que investigar un poco más. Si al menos me hubiera traído. Si al menos hubiera tenido tiempo. Para jugar. A todos. Esos juegos digitales. Que tenía. Bueno. Al menos puedo mostrarlos. Aunque sea un ratito. Y si no. La biblioteca digital. Madre mía. Si sois seguidores del canal. Sabéis. Que ha sido el test material español. Hola, hola, hola. Nadie un palo al agua daba. Mientras que Adrián Styles. Los memes enseñaba. Y miren que he tenido que ir borrando. Metiendo, borrando, metiendo. Pero al final. Se ha quedado algo guapo. Incluso. Alguna cosilla ha habido. En mi. Dos DS. Bueno. Una. Pero bueno. Os podemos mostrar un poquito. Como va todo. Vamos a verlo. Pues nada. Empecemos las colecciones digitales. Empezaremos con la que tiene más tiempo. La 3DS original. Como veis. Me estoy teniendo que sostener un poco. La cruceta. Porque al principio. Todavía tiene movimiento fantasma. Esta es la carpeta principal. En la que tengo hasta juegos. Como Pokédex 3D. El álbum de cartas de Mario y Sonic. Muy difícil de conseguir. Títulos como Liberation Maiden o Aeroporter. Todos estos Pokémon. Incluyendo Shuffle. Nintendo Pocket Football Club. Muy infravalorado. El Nintendo Anime Channel. Dos juegos de Paracentive Escape. Póker Card Jockey. Digger Dan. Kid Trip. Machine Knight. Petite Nobels. Chain Blaster. Passuru. Full Blocks. Pasadibujos. Harmonite. Inazuma Eleven. Un montón de cosas. También tengo una colección de DSi. Con incluso Mighty Milky Way. Uno de los más raros ahora. MySins Camera. Que lo compré. Porque lo quitaron de Japón. Y muchas más cosillas. Algunas de ellas las he ido limpiando. Tenemos aquí. For Elements. Un montón de vídeos. Incluyendo la ova de Azure Strike and Ergon Bolt. Por supuesto. Tengo toda la saga Picross E. Excepto el 4. Que lo tuve antiguamente. Los 3 de Classic al completo. Fates. Y una carpeta dedicada a demos. Por preservación. En general. Todo ultra organizado. Y de maravilla. En esta al menos. Luego aquí tengo más. Muchos de ellos son los que requieren digitalismos. O joysticks. El problema como ya sabéis es la brecha. Esta. Que está fastidiándome desde hace mucho tiempo. Super Smash Bros. Y el mando Smash. Sí. Alguien tenía que pagar un euro por ello. Aquí tengo una carpeta. Hasta arriba también. Incluyendo cosas como. El Ataco de Friday Monsters. Tantroopers. Waku Waku Sweets. Toda la saga Box Boy. El Sanrio Caracters Picross. Un Tinkerbell Clash de Luz completo. Zombie Panic in Wonderland. Un Shuffle. De versión 1.2. Runny Egg. Tenemos aquí los de New 3DS. Incluyendo Dunkler. O Shovel Software Insurance Claim. Mario Parties Island Tour. Aquí no tengo nada ahora porque. Esto del banco Pokémon. Tengo también toda la saga Barbazan. Antes de que la quitaran. Pigming Short Movies. Brain Training Infernal. Esto ya lo mostré. Perdón. Un Rumble World completado gratis. Coulcery Ball. Lord of Mind. Resident Evil. Mega Man Legacy Collection. Rodea Sky Soldier. Virtual Last Reward. Joder. Senran Kagura 2. Tres juegos de Atlus. Todas estas demos. Yo Kai Watch 3. En los últimos días. Todo esto de TSI. Incluyendo el difícil Mighty Flip Chumps. El RPG Maker Fist. El normal. En general. Un pedazo de colección. Hasta Sonic The Game Gear. Y eso por aquí. Aquí lamentablemente solo tengo dos cosas digitales. En esta 2DS. Pero todas bastante buenas. Tengo aquí New Style Boutique Toss. Y fotos con Animal Crossing. Aparte de la versión de bienvenida de Tomodachi Life. Bueno. Vamos a ir continuando. Os voy a dar malas noticias. El puente está bloqueado. Ya hay hasta vigilancia allí. O sea. Que voy a tener que seguir huyendo. O no. Tendremos que buscar la forma de escapar. He conseguido algo de información sobre el líder de esta banda. Menos mal que me he podido esconder en el almacén de una tienda de mi pueblo. Que antes tenía muchas ventas. Pero desde que empezó el fin del mundo. Qué locura ha sido. Aquí por lo menos hay herramientas y podré encontrar algo. Aunque creo que mejor será hecha en descanso. Llevo más de un día y medio. Pondré el reloj de sueño de la 3DS, cuatro ollitas. Y luego, ven, iré a por el líder. Según dicen, está en pleno centro del pueblo. Se supone que era un amigo mío. Y está ahora liderando una facción contra los coleccionistas. Al menos, mientras duermo, a ver si me acuerdo un poquito de los temas de pantalla que puse en mi consola. Ay, eran tan... son tan hermosos. Y si no, ¿qué puedo hablar? Los temas de pantalla. Son tan bonitos. Y parena que Nintendo Switch solo tenga blanco y negro. Podrían haber metido temas. Van seis años de la consola y no hemos tenido una galería de temas. Menos mal que yo tengo temas de todo tipo. Tengo del Club Nintendo, de My Nintendo. E incluso dos temas súper exclusivos que vais a ver ahora. ¿Qué tal si vamos echándole un vistazo? Esta vez empezamos al revés. Vamos a mostrar los temas que tengo en mi Nintendo 2DS primero. Todos los gratuitos he conseguido al final. El de Trian Odyssey, Radiant Historia, Kilby, Kulce Revolve, Sonic Boom, Persona Q2 y todos los colores básicos. Yo me enteré también que había otros más que pusieron gratis después del cierre. Esta tiene, por ejemplo, puesto siempre el tema de Kulce Revolve. Eso cambiará en el futuro. Vamos ahora aquí. Cuando nos salta primero esta vez el tema de Persona Q2. Hazme caso, Senpai. Quédeme. ¿Cómo te venís? Quédeme. Tengo temazos, incluyendo la diversión veraniega de Animal Crossing. Antes visteis el tema de Hanafuda del Club Nintendo. Tengo además todos los temas de Batch Arcade, como vais a ver. Tengo este tema de Detective Pikachu. El tema 5 de My Nintendo de Canela. También tengo el de Donkey Kong y otros más. Tengo todos los temas de My Nintendo. Temazos de Batch Arcade, como la decoración festiva. Los conseguí todos en su momento. Me gasté cada euro que hacía falta para conseguir eso y las insignias. Y por supuesto también tengo el tema de la matriz de ánimos de Dual Destinies. En general, un conjunto de temas aquí, buenísimo. Pero si hay algo que tengo más, es en la original. Vamos a encenderla de nuevo. Vamos a ver qué temas tengo dentro. ¿Qué temas? Temas hay. Salí en la que se avecina. Aquí tema, pero vamos. Pero aquí literalmente los temas de pantalla. El que tengo actualmente puesto es de Dreamcast. Una de mis consolas favoritas de Sega, a pesar de no haberla tenido. Porque además es una infravalorada. Era la consola definitiva. Y fundida. Tengo también temitas recientes, como este de Amy Rose. Todo por culpa de mis tiempos de instituto. Tengo, por supuesto, este es uno de los temas más épicos que existe. Es el Humble City Rampage que se dio con un bundle de Humble Bundle solo en Europa. Y que incluye al protagonista de Retro City Rampage con una camiseta de Humble Bundle. Única vez que les compré. Valió la pena. Enhorabuena. ¿Por qué valió la pena? Por supuesto, también tengo el de la semana especial de Street Path. Se entregó en Game hace unos cuantos años. Y fue una gran idea conseguirlo. Esta, por cierto, si en algún momento llega a estropearse, haré una transferencia de todo. Por supuesto, tenemos del Club Nintendo el tema de consolas Nintendo. Es uno de los mejores temas que existe. Faltó un tema. Ah, me falta el tema de Toad que nunca logré conseguir una segunda copia. Lamentablemente. También tengo el show de Mario Feli, ¿no? Niqueladísimo. Niqueladísimo. Con las marionetas moviéndose y todo. Todavía no había ni Super Mario 3 de World para Switch. El tema Onemuri de Pikachu. Súper adorable. Que abre de vez en cuando el ojo con la valla a Tania. Y todos estos. También tengo el gato negro de Halloween. Todo interesantísimo, ¿eh? Hasta mueve los ojos. Pues nada. Puedo decir que es una colección hermosa. Pero, ¿qué deparará el futuro? No, no. Mi colección. La liamos, amigos. Y encima, han pasado siete horas y media. Habla tú de un problema. Esto ya es personal. Vamos a hablar de qué haré. Si consigo salir de esta, pienso hacer. Vamos a dejarlo claro. ¿Y qué pasa con respecto al futuro? Bueno, se puede decir una cosa. Los precios van a subir, pero si hay alguno que me interese y esté a un buen precio físico, habrá que conseguirlo. También quiero conseguir la consola japonesa en Japón, aunque ya solo sea para jugar físicos. Una lástima que los digitales dejen de estar. Porque, la verdad, esto podría ser un caos. No. ¡Eso es fuego! ¡Eso es fuego, maldita sed! ¡Ay, Dios! Tengo que escapar, tengo que jugar en la colección. ¡Volvemos enseguida! Aquí es donde viene por última vez a quien me quitó la 3DS. Pensar que era mi amigo y que me haya traicionado, por todo, es que es imperdonable. Ya la veo. Es hora de recuperar la colección. No me lo puedo creer. Se acabó. Al menos... Déjame ver por última vez, Laishon, antes de irme. Tan hermoso, tan bonito. Una forma genial para irnos los dos. Y corten. Bueno. ¿Qué os ha parecido? Hemos visto mi colección de Nintendo 3DS al cierre de la eShop. Y además, hemos vivido una situación apocalíptica. Que no ocurrió, por cierto. Esto ha sido una película un poquito basada en las crónicas de WeWear de Scott Walsh. Ha sido un gran trabajo hacer esto. Por cierto, muchas de las escenas las grabé en mi pueblo, Almencilla. La escena de yo corriendo diciendo que esto es malo, realmente malo. Y lo del puente romano. Está grabado en las zonas de bosques y olivares. Los cuales han sido una de las mejores ideas que he tenido. También hemos tenido algunas grabaciones en zonas locales. Incluso esa escena final con ese corte y el... Ha sido épico. Nunca imaginé que iba a hacer una especie de película para realizar el final de mi recorrido con Nintendo 3DS. Ahora, diciendo la verdad. Quiero tomarme las cosas más tranquilas en el mundo del gaming. Así que... Como tengo todavía cosas de Switch, 3DS, PS Vita. Intentaré ver si puedo incluir alguna de las novedades, pero... Creo que va siendo hora de moderarse. Grandes títulos se han unido a mi... A mi colección. Y... Además, con un viaje a Japón pendiente. Creo... Que mostraros esto... Es un poquito como deciros. Creo que va siendo hora de tomar las cosas con calma. Además... Todavía nos queda abrir el maletín misterioso. Pero mientras tanto... Espero que hayáis disfrutado con este blog barra película. Y nos vemos muy pronto con nuevos contenidos. Chao.